Bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a explicar un método bastante efectivo para mejorar la mecánica a un pitcher principiante y que pueda tener una mayor continuación al momento de lanzar. Acá estamos con dos prospectos, estamos con Anderton, estamos con Diosabé, prospectos de 14 y 13 años que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, la mecánica en dos pasos coordinada de la siguiente manera. En el paso número uno vamos a desplazar el brazo y en el paso número dos vamos a tirar dejando siempre la mirada fija en nuestro objetivo. Así, empezamos. Uno, dos, otra vez. Uno, dos. Este tipo de mecánica le ayuda al pitcher a tener una mayor sincronización ya que muchos pitchers no tienen un orden al momento de lanzar. Hay algunos que sacan el brazo, sacan el guante primero que el brazo o viceversa quieren adelantar el brazo mucho más que la cuerda y el guante guardado pero esto le va a ayudar a tener una mayor coordinación. Un punto que les he explicado en videos anteriores es que el brazo debe salir a tiempo. A pesar de que el brazo debe salir a tiempo, debe de haber cierta sincronización también con el guante porque el guante no se puede quedar muy retaltado. Si el brazo también debe salir, aunque el brazo salga mucho más rápido, salga más a tiempo, el guante debe de tratar de sacarlo porque si no lo sacan estarán atrasados en esta función. Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Uno. Dos. De este entrenamiento usted puede hacer cinco rondas de 25 repeticiones para que se vaya adaptando y recuerde que todo es un proceso con respecto a la reparación de la mecánica. Todo conlleva tiempo. No se da de la noche a la mañana, sino que usted tiene que ser constante en este tipo de entrenamiento para que pueda obtener los resultados que usted anda buscando. Vamos de nuevo. Uno. Dos. Siempre hay que tratar de soltar la pelota adelante porque este es el objetivo. A pesar de que estamos acá de lado, hay muchos que ejercen una mala acción al momento de lanzar. No del brazo, sino al momento de lanzar porque del brazo tendrá la oportunidad de tener una buena coordinación al realizar este movimiento. Muchos al momento de lanzar, ¿qué hacen? Quieren lanzar de forma inapropiada. Lo correcto es si usted está de lado y usted lanza ejemplo por encima del brazo, hacer lo siguiente. Uno. En el punto número dos, venir encima y cruzar su brazo. Si usted lanza tres cuantos. Uno. Y en el punto número dos, venir y cruzar su brazo. Si usted no cruza su brazo adecuadamente, esté ejerciendo un movimiento erróneo, un movimiento equivocado. Vamos acá al momento. Uno. No, recuerden cruzar su brazo. Vuelvan de nuevo. Recuerden cruzar el brazo. Uno. Dos. La mirada siempre hacia el objetivo donde ustedes van a lanzar. Hasta aquí fue este video. Espero que les haya gustado. Suscríbase, active las notificaciones, que le den me gusta y compartan. Y recuerden siempre orar, leer la Biblia y pedirle a Dios que lo ayude a lograr su objetivo y su propósito. Y siempre luchar por eso. Y usted verá que lo logrará. ¡Gracias! ¡Gracias!